Hola chicos, antes de iniciar el video, los invito a descargar la aplicación Twitch que tienen el link en la descripción Allí hago directo todos los días de lunes a domingo jugando con ustedes y pues también haciendo salas privadas con premios de 1000 diamantes Así que los espero todos los días, ahora sí chicos, vamos con el video El Discord, que tiene que eliminarse ahora, no sé por qué está loateando No sé, a eso de ahí no le... Sí, no sé por qué invitaron a gente que no está ni... A eso no le... A eso no le... No le se metea A eso ni siquiera lo conozco A mí le invito a... Alguien tiene su número o algo para que se elimine, bolos O si no que para ahí lo voy a matar Yo no lo invité Yo le dije eso a Luis Luis invito a toda esa gente Ya pues yo solo invité a Vale y a Chanix, a nadie más Yo no invité a nadie tampoco Yo tampoco invité a nadie Ah, Paraboy fue, dice en el chat No, Paraboy, Paraboy tienes que matarlo, amigo No se va a eliminar, amigo, no se va a eliminar No se va a eliminar, ¿no? ¿Y dónde está? ¿En P? Qué ruido esa mochila Está en P, que la biblioteca No, y está usando los mejoradores Está sonando Ah, no, me va a querer matar Paraboy 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 Lo vamos y lo matamos y nos separamos Habla No, que lo mate uno No, dejá que Paraboy lo mate Está en el radar En el No, que no, amigo No, porque después, no Después de estar diciendo Contra lo de Zelu sí quiero truquito Pero contra lo de Zelu sí quiero truquito No, porque después me están diciendo No, que solo así lo matas No 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 Que solo así lo matas ¡Ay, papá! ¡Muchara yo! ¡Muchara yo! ¡Muchara yo! ¡No! ¡No! ¡Que buena, que buena! ¡Que tengo fe! ¡No, no! ¡El copyright! ¡No, no, no! ¡El copyright! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡No, no! ¡No, no! ¡Pam pam pam! ¡Pam pam pam! ¡No, no! ¡Noooo! 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 ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Ahora! ¡Truckero! ¡Truckero! ¡No valía el truquito! ¡No ha sido truquito! ¡No ha sido! ¡Te lo juro! ¡Que no ha sido truquito! Acá hay gente adelante, ah. Hay gente adelante, gente adelante, esperate. Hay gente adelante en la casa L y en la casa de acá al costado. Uy, es una squadra. ¿Recuerdas que es una squadra? No me había olvidado ya que dejo ahí. Hay gente adelante. ¿Uno, bueno? ¿Muerto? ¿Cuál es el imposible? ¿Gana? Uy, le rebeté la cabeza de acá. Le meté la cabeza. ¿Muerto? 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 Por ejemplo uno de mis amigos es... ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! 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 Si no me hubiese ganado ya. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!